¿Cuánto realmente dura este? Este Devilman Cry Dura... A ver, how long to beat 5 horitas Comparado con el 1 Que dura... ¿Cuánto dura el 1? ¿Dónde está el 1? 6 horas Vale, dura una horita menos Dura... Más o menos lo mismo El juego de Up Hostia Juegardo Sí, también es del Plus De verdad Juegardo, juegardo Yo también me lo quiso comprar, eh Yo también me lo quiso Pero, en plan, hace tiempo Hace tiempo Antes de que lo pusieran en el Plus Y es de rato Estoy también un juegazo Coño, los gráficos se ven un poquito mejor que todo Esta es la tía nueva Pero esta vez Pero... Yo he elegido la... La campaña de Dante Toma Ahí lo tengo Entrada épica Tú, como se ve el pelo ya, ¿no? Jodito Pero tengo que pasarme en Star Wars Despertar de la Fuerza 2 Y si me voy a... Unos puedo grabar Unos puedo grabar ¿Dónde iba, pelirroja? Uff... Tiene la... Tiene la cara rara un poco, eh Como más delgaduza la cara Hasta la próxima, hijo de Sparda 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 Anda marcado justamente Amarcado justamente en un sitio Y este juego se supone que es más fácil que el 1 Misión 1, mira Rumbo al norte El cazador de almas Conocerá su destino Ya empezamos con los castillos, hermano ¿Has visto lo de Dragon 2 más 2? ¿El qué? Realmente Exactamente ¿Qué? He visto algo de gameplay Y tal Vale, la... Mira Seguimos con las gemas Es que no sé Cuán de qué año Mira La cara de las emas Mira Ha cambiado un poco En la misión 2 sale una referencia Gato Lo que dice Que tiene que pagar Para hacer una partida Así Eso sí lo he visto Pero En realidad Las microtransiciones Que tiene Dragon 2 más La lleva Lleva haciéndolo desde el 1 Igualmente Ni he jugado ni el 1 Ni el 2 Ni me interesa tampoco No es de mi estilo De momento A la vez los juegos me vicios ¿No? Pero ¿Quién sabe? Aquí tiene Hay que más camino Que en el 1 Por lo parecer ser Aquí vamos a ir a full power A ver los controles Vale No hemos elegido dificultad Tampoco A ver si Vamos a ver ¿Qué pasa? Pelífono 94 Buenas tardes ¿Cuál es el 3? No, es el 2 Neo El 2 Lo estamos jugando por primera vez Vamos La acabo La acabo de comenzar Hombre, Renó ¿Qué pasó? Mira, a ver A ver si te puede opinar Renó El Rise of the Ronin Me interesa un montón Es más, me lo he pillado Lo traeré al canal Me mola Lo poco que he visto Bueno, lo poco He visto un poco ya Y me mola ¿Qué es esto ahora? Ya a ver La espada Sigue siendo el triángulo Vale A ver No es un juegazo El Rise of the Ronin No me espero aquí Un juegazo de Sony Pero Aceptable Un buen juego Ya está Simplemente No me espero tampoco Un pedazo de juego A los Yo que sé Al nivel de la Sofa Al nivel de God of War Y todo eso no Me lo pasé hace unos años A ver si pueden poner Una cámara un poco más Leo Sí, a ver si ponen Un poquito más Desde el cielo O desde el máster Y Opinad de qué De lo de Dragon 2 Me ha dicho Alesu Que lo de los microtransiciones Muchas gracias Neo Tío Lo disfrutaré Lo disfrutaré Y además Tampoco quiero dejar Esta saga mucho de lado Tío Porque los controles Como lo dejo mucho de lado Toma por culo ¿Sabes? El Hell Diver Hell Diver O como se pronuncie Alesu Perdóname Me lo quiero pillar Tío También Me gustaría Me mola mucho Lo que he visto Tío Es de las pocas cosas Online que me molan Tiene que estar guapetón ¿A que sí? Parece muy divertido Tío Esto es grande Esto parece La ciudad de Attack of Titan No sé si habéis visto Algo de la Nib Hostia A ver si aquí abajo Hay algo Esto es más grande Vale Aquí hay gemita Dania Ya me enteré Que el Destiny 2 Habían hecho colaboraciones Con God ¿Qué dice? ¿De cuándo? Puedo hacer en plan No No puedo hacer Un Prision Percia Me voy para Mejor para el otro lado Y subimos por aquí Se parece a la villa De un Editor Hombre Un poco sí Que por cierto Esa es otra cosa De las que me Resulta familiar El Ressus De Ronin Tío El Lesio El 2 Assassin's Creed ¿Yo tengo que ir aquí? Abreme la puerta O tenemos que cruzar Por aquí Por la Por los tejaditos Ten en cuenta Que cronólicamente El 2 no va en segundo lugar Ya 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 Eso es verdad Eso es verdad En eso tienes razón Pero bueno Nos daremos cuenta ¿No? Con el tiempo ¿No? Ahora mismo Obviamente no sabemos Pena nada Sabemos La tía esa Y Dante Una cosa Dani Se va Es un caza platino ¿No? Porque ayer mire Super fit Sí Bueno Caza platino No Que casi todo lo que juega Se quiere fallar un platino A no ser que sea Super Rayante de cabeza No tenga nada de gana Se llena madura de titán En el tatuaje de grato Y la nave moto Hostia Le longo desde el sofá Hostia Que guau Es que hace ruido de chasqueda y todo ¿Qué dices? Tú Aquí se cogen mucho más gemas ¿No? Aquí va a valer más pasta Creo las cosas Es que en el 1 Buenas tardes ¿Qué tal? Hace mucho que no coincidía En directo tuyo Porque me habían baneado Alex Tío Me banea Últimamente Un huevo Tío Hostia ¿Cómo se mantiene el aire? Don't worry This is happy now ¿Vale? Placa 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 El movimiento de disparo Me gusta más Vale Esta es la gema De dorada Que es para Resucitar Eso es Es lo mismo Es el mismo concepto ¿Viste? Tirando ¿Ha visto como se gira hermano? En plan Me la pela todo La Hebre Tío De la guerra ¿Qué pasó? La última me seguía con el precio Así que imagínate Claro El precio Ya acabamos Ya acabamos Me faltan las arenas Olvidar Y de las Crows Nada más Pero vamos a dejarla aparta De momento Esos dos últimos De momento Un polín aparta Pero nada Tampoco Ocho meses Antes de verano Antes de verano No lo pasamos Vamos Por arriba Venga Muchas gracias Tío Por compartir El directo Desde la guerra Porque me va a neano Como siempre Sin sentido Ninguno Pone discurso Volodio Pero no sé Que discurso Ahora está con la colaboración De Ghostbusters Y antes de esa Habían hecho una Con más F Hostia A ver Las mejoras Esto es solo de las mejoras ¿No? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo le doy? Ah Con el círculo Mira Aquí tenemos espada Pistolita Ah La podemos subir De nivel Prácticamente Y ya está Como más simple ¿No? Hostia Te permite evitar El ataque Del enemigo Tres veces Te aumenta la energía Vale Ese es el que Aumenta Te aumenta la vida Vale Tenemos más o menos Lo mismo En realidad Y de la espada Vale Igual Igual Que la Es el que banea Pues Déjate un poquito Date Quito el dedo Un poquito de baneo Ah En el pino Te banean Por la boca Que tiene Porque yo soy Igual O peor que tú Ya También También Pero En Twitch Es lo más normal Del mundo Que alguien Habla así Después Y en TikTok Dice una palabrotilla O dos Y he tomado por culo Quiero pedirle Que se puede cambiar El modo de estilo En mitad de los combos En la suite Está hecho Que va reno No me lo llega a ver Tío Y vosotros Habéis visto El trailer Dalin nuevo Y el juego De Capitán De Capitán América Con Black Panther Buah Que pintaza Bueno Black Panther Bueno Es Black Panther Pero el abuelo Del que conocemos Vale Vale Pero el 2 Ya no hay Están los combos Estos que te pone Don Ya solo te pone Don Warrior ¿Ha visto Rise of the Ronin? Si Platanito Me lo Lo tengo pillado Pero me llega tarde Me llega tarde Tío Si no lo hubiera Empezado ya Este fin de semana Llega la semana Que viene Si me he visto ambos Si que tal A ver ¿Qué opinas? No voy a todo De hecho que hay Con los enemigos Hace gracia Como se eleva Placa Placa Come on baby Lo de la ira Que hay Que pone abajo MS MS ira Eso que es Black Panther Porque parece el nombre De un tanque de van No sé Pero está ambientado En Francia En 1943 Creo Si no me equivoco ¿Cuánto está gustando más Este o el 1? Este acabo de comenzar Prácticamente Este no te puedo decir En verdad Una llave Pero Abo Por lo que me han dicho La gente Este es una bazofia Comparada con el 1 E incluso Una bazofia Comparada con Toda la saga En sí Pero bueno A ver A ver Lo que me han dicho En los directos Es eso Pero a ver Yo Ya sabéis Las críticas Me la pelan Y mis gustos Son diferentes A los demás Pero bueno ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es que tío Me banearon Y Claro Una semana Y a tomar por culo ¿Sabes? Aquí Aquí estamos de vuelta Aquí estamos de vuelta A ver Vamos a seguir Coño No vea Esto Lo que pone ahí abajo ¿Qué es realmente? La barrita esa Roja ¿Qué es realmente? ¿Lo sabía alguno? Es el 3 Si el No El 2 Perdón Me quedo con el 1 Y el 3 Si la gente El 3 dice que es la hostia Que el 3 está guapísimo Que el 3 es el mejor Y el 1 Por su dificultad Y por ser el primer título Evidentemente también Y la historia Que tiene el 1 Que los combates del 1 Están muy guapos Eso sí La dificultad Te saca de aquí No puedo subirlo En plan arriba Y esto Me da cuenta El 2 es el peor Si Black Corsair Muchas gracias Tío Por ese follow Máquina Bienvenido a la familia ¿Esto qué es? Ah vale Lo de la Que te da un montón de gemas Hostia tú ¿Cómo estás hermano? De lujo tío De lujo Aquí dándole Al Devil May Cry Y ayer le estuvimos dando Al Resident Evil 2 Así que esta noche Esta noche Creo que es ir En la vida de los enemigos Alesu Esta noche Le vamos a tope De nuevo Eso es el que va Hostia tú es verdad Que parece un que va ¿Esto qué pasa ahora? ¿El que va no se corta o qué? Que por cierto En follow actúa Walter God ¿En serio? Posiblemente Hablo vea Alesu Uy Uy Renau Si me acuerdo Isaac Muchas gracias Por el follow Máquina Para mí me gusta mucho Este Obviamente El 3 es el mejor Pero no digáis nada Por favor No digáis nada Que yo Es la primera vez Que juego a la saga No estropearme La sorpresa Que esta saga Promede Vale Aquí me salen más enemigos Aquí no hay más nada Muchas gracias Dasgo Bienvenido a la familia ¿Se juega en móvil? No tío Yo lo estoy jugando En play 5 En play 2 lo puedes jugar Eso sí es verdad Mira aquí tenemos A la otra tía Que hay dos campañas Creo En este juego Porque antes Me dio elegir Entre esta tía O Dante Obviamente elegí Dante 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 salva Cualquier tía Que le pongas por delante De igual que sea Vamos ¿Cómo? Mira Mira Por el primer episodio Una vez Está más hambre Hostia No le das guardar Hostia tú Me la he jugado Me la he jugado Muy macho Explota A ver si Bojo Leo Nos faltan nada más Las arenas olvidadas Y el de The Last Crown De momento Lo hemos dejado Para cada momento Un poquito Porque me faltan Las arenas olvidadas Tengo que pillármelo Cuando me lo pille Le seguimos Esto parece marinador La monedita Este es el juego En el que Dante no ha dado la pena ¿No me dijiste? Mira Si sabemos De nuestro padre Que no sabemos Una mierda El Coraz Tu hermano No se puede guardar ¿Verdad? ¡Alessu! Ya que estás por ahí Me miraste Las misiones Del 1 ¿Cuántas misiones Tiene este? Hemos mirado La duración Que son 5 horas Más o menos Pero las misiones Cuántas son de este El otro no me acuerdo Cuando tardamos En pasarnos 6 horas Puede ser O más Un poquito más Yo creo que Unas 7-8 El agua Es igual En Capcom En todos los juegos El sonido Esto es de Resident Evil Del otro Evil Mcgray Hasta de los Bichos Estos que te Te sientas Misiones Te imaginas Es igual Lo importante No morir Como moramos Todo por culo A ver Vale Capcom Si no está roto No lo tengo Efectivamente Pero el Capcom Hace un juegazo Capcom Es decir Que son de las pocas Compañías Que hacen un juegazo El disco Que coño Espérate Ahora lo veo Joder Vergas No Pero vea Por el otro Esto que es Vida Lo sé Que me lo he explicado De nuevo Vale El disco De Dante Posee 18 Misiones Mientras que El de Lucía Tiene 13 Al tener que jugar Con dos discos De la impresión De que el juego Es más largo Que el del primer Deby Mcgray Pero realmente No es así En general El juego Es casi igual De largo Que la primera parte Es igual Entonces Ah mira Podemos guardar Hostia Hostia Han avanzado En el guardado Hostia De puta madre Hostia Que se puede guardar Hostia Ya no nos tenemos Que preocuparnos Bien 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 Perfecto Que juego Ese ¿No? Voy a cambiar Una cosa En Tintor Ah no puedo No me deja ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿El cielago de lava? ¿Qué es esto? Pam 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 Madre mía Nada Pero tiene Hostia O sea Antes de un F-8 Podrá guardar Claro 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 Esto es Esto es un avance Increíble En Play 2 No te guarda cuando quiera Capcom Classic Collection Y es de Play 4 Equipo One O algo Como te estás diciendo Que por cierto No sé a vosotros Pero a mi me da la pinta Que este juego Espérate Me voy para atrás Que lo de atrás No lo he investigado Me va a durar Menos que el 1 ¿Por qué? Por la dificultad Puede ser ¿Quién sabe? Yo creo que la dificultad La veo más fácil En este juego Al menos de momento Los primeros enemigos Ya los primeros enemigos Del 1 Ya Algo tenía ¿Sabes? Tenía sus cosillas Hola Buenas Al Alex Tío ¿Qué tal? Y la Ya Ya vemos un poquito Más de movimiento También el pelo De Dante Eso está muy bien También Y el 3 Creo que también salieron O sea El único que salió Para Play 3 Ya es el Es el 4 ¿No? Es el de Big Macry 2 Ahora le ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno A no ser que nos encontremos Un tipo puzzle así También te digo Solo Play 2 Y equivoco 2 clásica Y equivoco clásica Hostia Aquí que es un puzzle ¿O qué? Ah Enciende una llama Es que claro Es que el De interactuar Es el círculo Tenemos que pisarlo Hostia ¿Y esto qué es? ¿Tenemos que partirlo O qué? Hostia Ahí Hostia ¿Y esto te da tiempo A partir todo? ¿Cómo? Esto no te da tiempo A partirlo todo En la vida Si acaso Te da 3 No En la vida Hermano Más fácil ¿No? No Me lo puedo creer Podría dar tiempo ¿A que sí? Hubiera dado tiempo De esto Solo jugué El 3 Los otros No los jugué Yo Es el segundo juego El 2 Así que Y el 3 No Nada 0 Vamos a esperar Creo que hay que hacer eso Lo de romper Romperlo todo Pasa que no sé Si le afecta A ver Vamos a probar No No me va a tiempo No No le afecta Solo la espada Hay que romper Alguno correcto Algo Van cambiando Cuando lo rompo No me lo pongo Es realmente En verdad ¿Y aquí qué hay? Muchos castillos Veo aquí yo ¿Esto qué es? ¡Toma! No se marcó Unos pasos prohibidos Vámonos Let's go Rompió la pista Hermano ¡Olé, olé! He seguido Sobre ahí Bailado ¡Olé! ¿Te imaginas Que sobrelava una? Vale Puede ser Aquí viene algo Ahí está Como si La quito de lava Hola Evil Con cámara Lo tienes que bailar Lo bailaré Lo bailaré Tranquilo Lo bailaré Lo bailaré Cada vez que entre uno Tengo que matarlo Todo ¿En serio? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los murciélagos De los cojones? Dante Tú disparas Y lo que sea Que lo matas No hay nada Está la musiquita Pero no hay nada Conoce la salida Casi es verdad ¿Puedo mejorar algo ya? No Vale 5.000 Vale todavía Vale todavía mucho Lo he dicho Digo Esto tiene que vale Pasta 100% Yo creo que no nos vea Porque hay enemigos Y enemigos yo no veo Ah mira Ahí estaba escondido Ahí estaba escondido El cabrón O hay que Claro A lo mejor Tiene que Destruir algo Aquí ¿No? Yo esperando A que termine Directo Para que Dani Reaccione Nuevo trailer De fallo Solo la tatua de piedra Conoce la salida Que estatua de piedra Creo que prefiero Una X-Boss Una X-Boss Muy buena tío Una X-Boss Bastante buena Evil Si te la compras En mi caso No te voy a repetir Tampoco Ya te compré Una Playground X-Boss Si quieres Económicamente Aprovecha el servicio Que tiene Y no te importa Los exclusivos De Sony Ni nada Para adelante Nunca te he comido Eda de sitio ¿Esto qué es? ¿Un gole? ¿Qué coño? ¿Y ese quién es? Me relajo Me relajo Que si no Después Me banea Que tiene como doble vida ¿No? ¿Veis bien Que pongan la vida De los enemigos? ¿Os gusta que En los juegos Que pongan la vida De los enemigos? ¿O preferís que no? ¿Que refiero a enemigos En plan esto? Tipo NPC No jefe Obviamente A mí me gusta Que vengan Con la barra De salud Al menos a mí Me puedo salir de aquí ¿No? Yo solo prefiero Que luego Magobie Se me hace eterno Claro Eso es verdad Y sobre todo Porque tienes El El diver No tiene equipo ¿De qué estáis hablando? Lo veo Me estoy perdiendo Vale Vamos a estar Está todo aquí ¿No? ¿Y subir? ¿Qué es esto? Toma Activa ahí Cuadradito De Minecraft La tierra Es plana Y eso ¿Qué activa? Otra vez No por favor Uy Estoy más perdido Ya que Que ¿Qué? Ah vale Esa puerta Ya está Ya está abierta Ya está abierta No me lo salto Que mete ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Golabana? ¿No? ¿No? A ver Quien te la compra Porque nosotros Yo se la compro Toda por culo Yo te la compro Si viene Marti Medona Te la compro A ver Joder Joder ¿En serio? ¿En el fuego este? ¿Pasa a ti con el fuego? ¿Cabeza visuela? ¿Te imaginas que me manean por decir cabeza visuela? Estaría guapísimo No por culo A él le he comprado un equipo Y a mí no me reacciona Al Rift Jajaja Qué bien Esto es un trato Un trato Qué mierda de enemigo Esto Ah vale Que lo iba rematando ¿Sabes? Ataca 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 ¿Dónde está el cabrón? Tíralo Puma Que combo en el aire ¿Tú te imaginas Lesu? Que yo cae con eso Es que lo dice Estando roja En plan Prueba a decir tal No me No me haguéis troleo Cabrones ¿Esto qué? ¿La gema del infinito? Bueno Una de las gemas ¿Qué? Oh El poder Delante Para chururururururú Piedra mágica Con el corazón De un pájaro demoníaco Joder Vaya corazón Más guapo Me está diciendo Me está diciendo que Voy a poder volar Hacia allá arriba Hostia que si puedo Rango C Rango C Vale Ya podemos mejorar algo Mira Me vais a ir guardando Así Hostia José Marí José Marí Se convirtió en Marijose Power up Ah mira Nos mejoramos las espadas O nos mejoramos Antes las pistolitas Las pistolitas valen 10.000 pavos Bueno 10.000 gemitas Estas son las alitas De pollo Es que hace calor En Evil Hoy Este fin de semana Da calor Y después de esta semana Santa llueve entera Comienza y acaba Con la muerte Yo esperando a que Dani Me baneje ¿Por qué? Te voy a banejar Hostia Ya no veas Hay más No que hay En este juego Hermano En este juego Hay tela ¿Eh? ¿Dónde puedes quedar De hostia Me cago Si mejora Tal Vamos Evil Ta 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 Que me matan Este Evil Se barco Los pasos prohibidos Si El Evil Me ha caído Carva ¿Qué pasa Jeky? Tempranito Tempranito Dándole al Evil Me ha caído Hermano Ya me empecé A utilizar Lo primero que dije No me empecé A utilizar Random Todo random Las cosas Momento Sa Con Dani Momento Sa Se pone a bailar Y ahora A ver ¿Puedo levantarlo? ¿Cómo puedo levantarlo? Quiero levantarlo Yo lo hice porque Se me olvidó La entrada épica Eso sí Pero claro El momento Sa que ha puesto Red No No hay más nada Por aquí ¿No? Pues nada No me gusta el RPE Súper lento Pero la escopeta Mola A ver A ver Cuando la tenga A ver Es la primera vez Que lo juego Carva Así que no sé Nada de spoiler Ni nada ¿De Macri para móvil? ¿Cuál es ese? ¿Y este quién es? ¿Qué hace? ¿Me está levantando a todo el mundo? ¿Qué poderes son esos? ¿Qué hacen los poderes esos? ¿Qué hacen los fuegos esos? ¿Qué está intentando hacer el...? La gárgola esa Zencraft Muchas gracias tío Por eso me gustita Venga Estaba ahí Eso me gustita A tope Con el tap tap Pantallita ahí David Macri ¿De Macri Mobile Se llama? ¿Dónde está la...? El enemigo Míralo Es la... De Goat La cabra Me encantan los movimientos En plan Que se pone ahí En el aire A disparar Súper épico ¡Taca, taca, 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 taca! Ha estado Toma por culo Pick of Combat Ah Se llama Pick of Combat Lo probé por curiosidad Mira Mira tú por dónde Al final Hay uno ¿Por qué se ha puesto...? ¿Por qué he intentado entrar ahí? ¿Quiere asaltar? Mira hay una gema verde Se me ha olvidado de todo hermano Toma ¿Y este qué? ¿Qué coño? Es como un gorila Peludo ¿What? Gorila Con pelo Pero sin pelo ¿Sabes? Pero son plumas Y con una cola Del león Horas en guerra ¿Sabes? Tú, las pistolas Están musetadas ¿No? Demasiado ¿No? Me ha destrozado Pues hay una pistola Que hay una pistola Como para ir con este A espada Estoy yendo a espada Que eso de que se pueda disparar En el aire así De esta manera Que tenemos el El demonio Ya hay una A ver Vamos a utilizarlo Nos cura vida Nos cura vida también Dura, eh Dura, eh Para ser la primera Dura Ahora tengo que matar Los otros ¿Tengo otra vez El demonio? No La barrita de abajo De la vida Es lo del demonio Cusáis bien el juego Y a mí, ¿no? No lo cusáis tan fuerte Porque yo me estoy Protando los oídos Por ejemplo Mierda La mierda Cuyo, cuyo, cuyo Que me fulmina, eh Es que no puedo darle Porque me... Cabrón Ahora sí Malo doble Me joda Cuidado Que viene El orangután Este Se ve muy bien Sí Para la época Está muy bien Pero también También te digo El HD Resolation Esta HD Collection Resolation Requece Resolución Y no ha salido Resolación No puedo cambiar Eso Creo que sí Se puede Sí Bueno, yo sí Buah Vale Tener Esa es la primera Me apetece jugar Al New Vega El New Vega Yo tengo que apetejar A todo, hermano Yo tengo que jugar A tantas cosas ya Y tú jugándolo ahí Repetidamente Fue lo que quería Que le cortaran las puntas No veo El orangután Vale, tengo una llave Supongo que la de La puerta es esta Pero no hay más nada Por aquí, ¿verdad? Sí, aquí hay una gema De vida Vamos a curarnos Y nos vamos Ya para la siguiente Lábado No sé si hay otra misión Es lo que te he dicho, Alex Yo creo que este Aquí sí A que sí A que la pistola Aquí hacen daño No te había leído El mensaje de antes Que yo creo que este Va a ser mucho más fácil Que el primero Porque el primer jefe La primera Ya sabes tú ¿Sabes? Hombre, ¿qué pasa? Tocayo, ¿cómo estamos? En Prime Procedieron gratis Los dos primeros Follow Ah, por cierto También sacaron Una edición en el game Con una cápsula Obviamente solo para la PC Que te trae todos los Follow Todos El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El New Vega El 5 Adentro El 76 El New Vega Todo Vale Y la Está guapa Es la colección Mejor así Acabamos antes La trilogía La verdad que sí Y el 4 Y el 5 Bueno Son Son 3 juegos más En la trilogía Hay otra Son 6 juegos En total En Devil May Cry Así que Está el 1 El 2 Y el 3 Después El Medio El Reboot Que no Alguna gente dice Que un Reboot Otra gente dice Que no Que no Para decir Un Reboot Y otro Y después Estar 4 Y el 5 Veamos Mejorar La espadita Y a la próxima Mejoramos La pistolita Para intentar Un poquito Más o menos Equilibrar Las cosas Esto De momento Nada No necesitamos Nada De Gemma Ni no A no ser Que nos venga Aquí un tío Todo 8 Con muchos brazos Y un solo corazón Así espera El cazador Para las olas Aguas Lo vendrían En la beteta store Pero la retiraron Creo La necesito mucho Es una pedazo Colección La verdad Está suena Está suena Ah Pues tendría Que haber hecho Parkour Aquí ¿A que sí? ¿No hay nada? Joder Muchas gracias Muchas gracias Tocayo Por apoyar el canal Ahí con esos puntitos Que eso es verdad Que eso es nuevo Que es para apoyar Los canales Tío En TikTok Eso está muy bien Que apoyemos Aquí Los canales Que más nos gustan Con esos puntitos Y así TikTok Nos recomienda más Supongo Supongo Que es para eso Las gemas Que no se nos olviden Eso es Más vidita Muy buena Hermano La espada La espada Y las armas Aquí sí Aquí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Pistolita Todo 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 Mata De eso Es acaso La 3 Motocas El ruido De la minibomba Del huevo Cuando la lanzas ¿En serio? Tío Está guapa Con detalles Y todo Mira que tú Está muy cara La edición Yo creo que no Yo creo que estaba A un precio Afequible La verdad Bastante bien Hostia ¿Habéis visto Cómo dispararon Los balas ¿Ves? No tengo ni mejoras Qué guapos Los movimientos Así me aprendo Algunos combos A ver si me Me chotan aquí Las presionitas Que hayan jugado Algunos combos Así guapos Para no ser tan poco Repetitivos A la hora A la hora De Ese combate ¿Ve? ¿Más? Joder Voy a coger las gemas Que si no Desaparecen Hermano No veo ¿No? Ale Macri Dos One Franc Precio De 500 De No Eso no De Precio Tampoco Nada Pero Nada te voy a decir Cuánto Porque no me acuerdo Realmente Pero A los 100 Creo que no he llegado Es decir Que unos 70 O 80 O no sé ¿Sabes? Que es un precio Seguirle para hacer una edición Coleccionista Me refiero Obviamente Hay coleccionistas Que son mucho peores Y valen 200 Incluso cerca de 300 Y sin juego Físico Obviamente Esa es Todo digital ¿No? Por eso a lo menos Vale 70 O 80 No me acuerdo Cuánto Ale Pero por ahí Y cuántos hay ahí Cuántos enemigos Hay aquí Sigue yo No No era Resident Evil 1 Era el 2 Remake El que estamos jugando Y Bastante viejo Esta tele Ya es que Yo ya me lo pasé Y es un jugardo Un jugardo Es un hangang Así La verdad que sí Hoy voy a estar Taladí para compensar No Por la noche Haré otro directito Y de Resident Evil De puro terror Por cierto ¿Os acordáis Del juego Que jugamos Porque me costó Un euro En el especial Halloween? Pues he visto Una escena Que no vea ¿Eh? Ya Tan pronto Acá se ha hecho Un full No El Resident Evil 1 No lo he jugado No lo he jugado No lo he jugado en directo Me refiero a que me he pasado El Dos Ya hace tiempo Me lo pasé hace tiempo Y otra vez me lo estoy volviendo a pasar La saga de Resident Evil Ya la tengo pasada Últicamente Solo me faltan Algunos que otros Que no tienen nada que ver Coronológicamente Pojito, ¿eh? Pintó El juego de un euro Que se llama Inflictio Tiene Tiene cosillas, ¿eh? La verdad A mí me gustó, tío Lo pongo Y jugamos Y... Por un euro Tío Está súper bien Daba cague No voy a Para cortar Que va este Acabo de encontrar Una cuenta De equivoques Jamás supe que tenía Pues mira tú Por dónde Ya la tienes De nuevo ¿Y le darás caña Al God of War Ragnarok? Eh... Sí, le daremos caña A la saga God of War En un momento Especial Del canal Ya sabéis Porque obviamente Tenemos al Kratos De perfil Y... Bueno, quiero darle Un momento especial A Kratos Cuando la vaya a jugar En directito Jugar a toda la saga Jugar a toda la saga A lo mejor No tan de golpe Como estoy haciendo Con este tipo de saga Que es la primera vez Que la juego ¿Esto para qué es? Mira He abierto eso Sin querer Otra vez Te falta la saga De la... De los masoquistas La saga Soul Esa saga Esa saga Hay que darle Tranquilo, tranquilo Lo traeré Lo traeré No Otra vez Más enemigos Por aquí Más que eran las gemas Eh... Toma, toma, toma Esto sí No sé cuánto Variedad de enemigos Habrá en este juego Pero... Yo creo que ya en el urno Ya tenía más variedad No, tampoco llevamos nada Llevamos cinco misiones ¿No? O sea, la quinta ¿No? La cuarta No me acuerdo Claro Hay que censurar Las cariños Hay que censurar Las que no nos banean Como hemos estado baneados Que no Que sí, que sí Que nos relacionaré Tranquilo, reno Tranquilo Es que... No te preocupes Que tendrás mi reacción Es que igualmente, tío Me encantaría ya También Una de las cosas Que más me gustaría ya También Con la camarita Reaccionar A memes A trailers Juntos Que ya mi reacción Coño Que la hagáis de verdad No que solo escuchéis mi voz Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De ya traer la cámara Y hasta 100% decidió Que el mes que viene Como... O como muy tarde En mayo La tengo vuestra ya Y esto que es una mejora Del vicio ¿O qué? Piedra mágica Con el corazón De una bestia demoníaca Vale Tenemos que subir En vez de por las escaleras Vamos a subir Volando ¿No? Ah, mira ¡Hostia! Esos son como mejoras ¿No? En realidad Por aquí No debemos ni ir Creo Son mejores Ya está El vicio De las más fuertes ¡Uh! Ya, claro, claro, claro El planeo Hay que evitarlo En el siguiente Estoy osplay Veremos tus reacciones Efectivamente, tío Y me gusta ir Nah, pero el Seba No va a querer Seba ir en plan El Seba también Reaccionando Nada Ni coña Ni de coña Ese no quiere Vamos No sé si quiere Haz un Kana Porque le da cosa todavía Imagínate un Imagínate un Reaccionado Con la cara Aquí al lado mía Que se ven a mi casa O algo, ¿sabes? ¿Dónde es? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está la puerta esa? Ah, es esta, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale Estuvo bien el vídeo Que has hecho Sobre 2023 Sobre tus vídeos anteriores Sí, tío Quería hacerlo especial Porque Me llevé un tiempo De vacaciones Digo, ya está De vuelta De vuelta A los directos Y este año Va a ser muy especial Al menos para mí No sé si os gustará Vosotros o no Pero sobre todo En los videojuegos Que vamos a jugar En las cosas Que van a cambiar Tanto en los directos Obviamente ya 2.0 Y tal Esto me da tiempo ¿En serio? Esto no me da tiempo Ni de puta coña A no ser que saque El bicho Hay que sacar El bicho Sí, hay que sacar El bicho ¿Has mostrado El rostro alguna vez? No, nunca, tío Por eso lo voy a poner Ya en mayo En la camarita Sí, a Howard Casi también le quiero dar No sé si este año Porque Hostia tú Qué fallo, eh Creo que eso Fallo, qué increíble No me da tiempo Hermano Hostia tú Qué fallo Tiempo curioso, eh Espérate, R no No sé, R no En verdad No sé qué decirte Sobre esas dos Nadie es mi favorito Tampoco Pero no es malo No es malote Que no llega, tío Ahora Coño Que no sabía Cómo es que se rodaba No sabía que se rodaba R1 y círculo se rueda Vale Ya Ya no somos tontos Es que parece que será Un personaje importante Pues Nah, yo no creo que Excepcione la La serie R1, no Yo creo que va a estar Bastante bien, eh Hostia, y eso Vale, vale Y el garaje este No se puede abrir ni nada, ¿no? Vale, pues nada Pues seguimos para adelante Ante la desesperación Lo que has descubierto Literal, eh Mira Ahora rodamos, eh ¿Has visto? Si es que somos unas máquinas Ahora es que íbamos rodando Escucha, eh Pochetada, eh Vale Ahí teníamos que haber saltado Capullo Mejora la pistola En realidad Es lo único Que le veo de mejorar, ¿no? Porque No Mierda, tú Me están dando por todos lados ¿Le estoy dando? Que parece que no No, no No le estoy haciendo daño Nada, que le tengo que cortar Los tentáculos O que es lo que ¡Horre! Antes que crezca el otro Que le va a crecer Le creció Le creció Nada, tío Increíble ¿Esto qué es? Cristal con lágrima De demonio Que ayuda a recobrar Poderes mágicos La única manera, ¿no? ¿En serio? ¿Es todo el rato así? Ah, pero espérate La desprotegue, ¿no? Ah, la desprotegue, hermano Vale, vale, vale Ahora sí que entiendo No, pero aquí le doy, eh Nada, nada Chetada Que me lleve algún Que otro golpe No puedo cambiarla Ahí Dale, dale a tope Dale a tope Nada, maricarme Muy rápida La maricarme Tu hermano Como coño Esto va a costar, eh Los tentáculos Son una barbaridad Hermano Son Le Le aparecen Muy rápido Va, aquí vamos a morir Aquí vamos a morir Bien duro, eh Me quita muy poco Y va muy rápido Eso No voy a pagar un tentáculo Hermano Dale a la tía Dale a la tía ¿No le has hecho? Mira que ya apareció Hermano ¿Cómo te comes eso? Vale, 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 vale Toma, toma, toma Toma Hostia tú La que le he metido Hostia tú Forminada Bueno, otra Otra la primera Oh, shit Holy shit Se viene Se viene Modo de izgo Modo de Dixon Shotgun Oh, yeah Escopetita A uno de vida Y grave Qué guapo Toma He mostrado Nada de vida Ahí Os hubiera pegado Una victoria Un momento Victoria Ahora la misión Five Misión Five ¿De cuántas eran? Ni tan mal Ni tan mal A lo peor En un directo Nos llegamos a la mitad Más o menos Me he imaginado La música La moto Con la música Del meme De Johnny Cage ¿Qué meme? ¿Qué meme? Creo que no lo vi llegar A ver O si lo he visto No me acuerdo Eso ve Eso ve Hostia Lobos Coño ¿Esto es lobo ¿Esto es lobo Que de son? Chico Me están mareando ¿Vale? ¿Vale? Aún ya tengo casi Quitada la primera barrita ¿Vale? ¿Vale? El poder que tienen Está guapo Torbellino Se marean entre ellos En verdad Tío hermano Se están dando Los poderes tapados Entre ellos Hostia Cuidado hermano ¿Cómo salta eso? Madre mía Me está volviendo loco Por culpa de la lluvia Pensé que estaba Alguien llamando ¿Tú que tienes lobo En tu caso o qué? ¿Este quién es? Un golmite Parece un golmite Literal ¿Algún día tendrás pensado En Warroad 86? No tengo ni idea Con la S ¿De qué va? ¿Este quién es? ¿Sangre de cabra? ¿Chupacabra? ¿Chupacabra ¿En inglés así? No, no A ver No sé Cómo lo tenemos Traducido nosotros Si directamente Cómo sé Cómo sé Lo que significa En inglés ¿Me entendéis? ¿No? Devin Es Devil Devil Imaginar Ate va Mi Rugfeldrope Por cierto Lo he visto en el game Varias veces De segunda mano No me acuerdo si viene Y en el C lo he visto hoy Por 8€ No, no, claro no, al revés Está bien, está bien En el game nuevo creo que no sé cuánto Pero en un semi nuevo igual En el que en sexo un poquito menos Un euro menos No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo realmente No game, yo me lo compré más barato ¿Te has comprado el robo de tropper? ¿Pero cuánto te lo has comprado más barato? 8€ me parece, baratito O 5€ lo he visto creo, no sé, es que no me acuerdo realmente 8€ sé que lo he visto hoy en el sexo Mira que hay un Vale, aquí hay más Ya nos falta poquito para mejorar las pistolitas De 10.000 tenemos ya 9.700 Así que Nos queda un poquito Qué gana de que lo juegue Pero como no se puede canjear y hay más juegos Pues tardará mucho en llegar No, no te creas No te creas No te creas La lista no te creas que es tan larga La lista que yo tengo no es tan larga Pero hace tiempo ya por unos 3€ Bueno Está bien, está bien por 3€ Pero no me quejo tampoco por 5€ más Y lo tengo físico Seguramente me guste ¿Y la has jugado ya tú, Alexu? ¿La has probado? ¿La has testeado un poquito ya tú? ¿Para adentro? ¿Estoy para adentro o para afuera? ¿Cómo? Ah, vale Que ha cruzado ya entero el túnel Ya sinceramente Desde Desde Espérate Que veo esto en verdad ¿Eh? No hay o más Sinceramente A primera vista Sin el Devil May Cry 1 Me gusta más Ya Las escenas estas épicas La Los escenarios Están más guapos También te digo ¿Otra vez Orangutan este De guerra? A ver ¿Cuánto le quito con esto? ¿Qué lo tengo mejorado? No Yo le hice un ataque Antes que no me acuerdo Tío Wow No veo como le quita ¿No? No veo como le quita ¿No? Salud Muchas gracias Que el robo de trope Claro Si lo jugaba en Play 2 Y es la hostia Jugarlo en consola de nueva generación Ah, sí Que tú lo has jugado Yo creía que no Vale, salud La que nos ha metido Juego por culo tú Quiero coger así Para el demonio Quiero intentar matar A los tíos estos Para coger el demonio Y reventar Cabronazo este Y así también Quitármelo del medio ¿Sabes? A los pequeñines En verdad también Le he quitado las pistolas Bajo, eh A mí no me joda Cuidado El salto que me ha metido El cabrón Cuidado A ver Ahí le quedan dos barritas ¿Puedo utilizar ya el ataque? Hijo de puta A ver, sí ¿Cómo he utilizado Antes el otro ataque, tío? A ver Ya le quedan dos barritas A ver Ya le quedan dos barritas Al monicaco Hijo de puta Hijo de puta, eh Cómo te persigue Esto parece aquí King Kong Vale, muerto Lo que pasa en este juego Si tienes un mando Con botón turbo ¿Te imaginas Un mando con botón turbo? Dani, viste que sacaron Warzone ¿Qué dices? ¿Warzone móvil? No, no La verdad es que no Seguramente Seguramente Va todo mal seguro Me ha dado algo blanco ¿No? Vale, la gemita Mira No me jodan Me quedaba nada, eh Me quedaba nada De tener Las 10.000 He dado un mensaje Y no se Y no se ha visto Pues Repítelo Repítelo Ah, vale Oh, oh Ven algo tocho ¿Lo tienes tú? Hostia Esquiva Lo tuve de eso ¿Qué? ¿Un tanque, hermano? ¿Esto no iba de matar Debonio O bicharraco ¿Un tanque? ¿Esto qué cojones es? Estamos dando a tope Con la espada, eh Sin problema Ninguno aquí No sé si nos ha dañado Sí, sí Sí que daña No, gilipollas ¿Sabes? Hostia Acá hay otro ¿En serio? ¿Cuántos hay? ¿Hay otro? Digo ¿Hay cuatro? ¿Hay por lo menos ¿Tres o cuatro? ¿Esto qué es? ¿Mete las gemas? Vamos, vamos, vamos Vámonos 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 ¿Me pone yo aquí A matar tanque? ¿Estamos locos Hay gemas rojitas ahí Pero bueno Mientras no sean gemas azules Que nos dejemos por ahí Es un juego de preguntas y respuestas Que hay en ese punto de los sobrevivientes Que intenta cruzar la frontera O sea que Uno de elegir Vale, trozo Más tanques O estáis en el mismo sitio Ah, estáis en el mismo sitio ¿No? ¿Por dónde es? Activision deja de robar Soy uno ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Activision? Ah, con lo de móvil ¿No? ¿Qué hay que hacer realmente? ¿Y de qué plataforma es, Tokayo? El Bayonetta está muy guapo El Bayonetta lo quiero probar, tío Sé cuál es, sé cuál es Es cruzar hacia adelante ¿No? Otra cosa no hay Voy a beber agua Que estoy sequísimo, hermano Ya de la Cargantita Que tiene todos sus juegos actuales La mierda Probea leerlo Esa palabra Por si acaso Se utiliza cada dos días Es que También una de las empresas Que ahora mismo Está al punto del quiebre No el quiebre El quiebre tampoco Pero con los años Puede que se extinga Es Ubisoft La gente está No me decía hasta qué De los Assassin's Creed Y No se le ocurre otra cosa Que hacer 400 Assassin's Creed más Para un juego Que se supone Que hacen bien Que es el Prince of Persia Que a mucha gente le ha gustado Y a otra gente que no Pero Realmente la han hecho bien No ha vendido Tampoco Y Assassin's Creed Está yendo fatal Está haciendo juegos Que realmente no funcionan Como el Skull and Bomb No está funcionando Como ellos esperaban Tampoco Avatar tampoco Ha funcionado Como ellos esperaban No sé Hay algo que Me está dando una calor Increíble Me voy a quitar la fogera Hay algo que Ubisoft Yo creo que va Se vaya al garete Y eso es otra cosa Lo que cancelaron El remake El remake De Prince of Persia Es José Es el 2 Es el 2 Me he puesto A buscar a correr Me cago Es el 2 ¿Sabéis alguno Que hay que hacer aquí? A ver si me voy a tener Que volar Tengo que reventar Los tanques estos Es que los tanques estos Para reventarlos No vea Reventa más rápido Con la espada Sube de encima Es que me daña El otro No me está dañando El otro Me voy a poner aquí mejor No Mierda Puta Vale Uno menos No es que este no lo he jugado Porque dicen que es el peor Si Se supone que es el peor Tendría que hacer el remake Más de la saga Splinter Cell Y brother Si Pero es que los remakes También la gente se queda Es que hay mucho remakes Tío ya Si que me da que es guay Que reviven la saga Y tal Está muy bien Para mí A mí me encanta Hay clásicos de Play Doh Que no he jugado Y me encantaría jugarlo En unas mejores condiciones Si se puede En unas mejores condiciones Pero en mejores condiciones Pero Las nuevas IP Tampoco están funcionando En algunas En la mayoría de empresas Y los remakes Hay musasquea también Es que realmente Nos están explotando Las consolas de hoy en día Y le están costando Mucha pasta Hacer las nuevas IP Y después No vendenlo demasiado Para como Cubrirla Pues eso es lo que pienso yo Que no ven algo Guay Sé que tengo el demonio Pero No quiero utilizarlo Porque acaso Ahora tenemos que saltaros algo Porque Ir por aquí Nada Aquí ni nada Ah sí Que es por aquí Nivel guardia está bien Pero historia Flojea mucho No tiene mucho sentido A casi nada Pues a ver A ver Hombre Mucho sentido está teniendo Lo que llevamos ¿Te imaginas Renato? Toma Yo soy Dante No para de ser épico No me pongas la vida Aquí hermano ¿Cómo hago el poder De antes tío? El poder este Que le avanzaba Como bola Bola Roja De hecho sin querer Antes o algo Hermano Estoy mandando al carajo Ya eh El ligótero No me da ¿No? ¿Cómo comenzar? Pues salvando Una chica nueva Con el pelo rojo ¿Dónde está? No lo hemos eliminado Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama La verdad Ah el 3 El 3 El 3 No digáis nada No digáis nada Por favor Que no me lo he pasado Hola 21 ¿Qué pasa? ¿Aquí estará ahí algo? No hay nada No se puede ir Otra compañía Que en mi opinión Están cagando un poco Es Bungie Bungie también está Ya muy floja Empezó muy bien Con Destiny Pero ya Fue rodeando ¿Y qué más había hecho Bungie? Que no me acuerdo Final Fantasy ¿Cómo está? Hace tiempo que no sé Final Fantasy Está muy bien Muy muy bien En plan Me refiero Actual No No sé Los juegos No he tocado la saga nunca Que por cierto El otro día El otro día Me pillé El primer juego De Final Fantasy Que tengo en mi En mi vida En mi colección En mi estantería Lo que quiera Ya va Pero es la primera vez Que tengo uno Ya vendrá un vídeo Un vídeo que tengo ahí preparado De Mañana lo subo De De nuevas compritas Que he hecho durante No, el mañana no Lo subiré la semana que viene Que me llegan Un par de juegos Y subiré La comprita del mes Que he hecho Que tengo ahí Varias pendientes ¿Puedo subir? No vea, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un helicóptero infectado, hermano? ¿Qué poco sentido tiene esto? Por cierto Tenía escopeta, ¿no? Claro Vamos a probarla, ¿no? A ver cuánto quita Algo quita Tienes menos cadencia Pero algo quita ¡Hostia! No me jodas No me jodas No me jodas Me ha llevado Me ha llevado Me ha llevado al fondo Eso, eso, eso Está muy chetado Ya está Suba ¿Cómo se sube aquí? Otra vez lo hemos eliminado Pero nada Sigue vivo Algún día probará Cerca No sé qué jugos son esos Lo siento Ven Eh Tocayo Danielillo Con la chica También me lo pasaré También Que si no Es como no completar el juego Y además El de la chica Es más corto Dime, dime José ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo? Vale Estamos dando vueltas Al círculo Porque no hay nada ¿El DLC de Bill Wissing Lo ha jugado? No, no Los DLC Es que no me los suelo comprar Tío Porque No, tío Porque es que Estoy muy en contra De los DLC De esto De que te tengas Que comprar un DLC Habiéndote comprado Ya el juego ¿Sabes? Ahora o sea Que me venga Una Gold Edition Como algún Resident Evil Que hagas una Gold Edition Han venido los DLC O lo que sea Ahí, mira Y mira Que estaba De oferta La quería pillar Lo quería pillar José Pero No sé, tío Quería que le hubiera A salir del juego Digo Ya está La caga La cagué Lo que no tengo vida Viene Vale 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 No sé Puedes ver Dónde estás Disparando Ahora mismo Tío Es que La cámara Es una Puta Mierda Quillo Quillo ¿Todo esos misiles Hermano? Hostia Tú Qué Capullo No Veja Que no me deja No vea Hermano Ya está Ya está Perfecto Hostia Qué Reveno No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? No me jodas ¿En serio? ¿Te reviven así? ¿Ahora? ¿Esas son las gemas amarillas? Otro 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 enfrentamiento Y este momento Si no sale Pronto El Si no sale pronto No puedo subir aquí Sí Es pesado El helicóptero Pues no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Jugarlo Lo jugaré seguramente Yo lo veo ¿No? El colega ¿No? Lo que dura ¿Cómo me puedo subir Tío Dale a tope Dios Como le he reventado Hermano Me gusta Me gusta también Mucho más Las musicotes De Los musicotes Del 1 Del Mcgray 1 Puguita huida Un misil Muérete ya Cabrón ¿Otra vez? ¿Otra vez Se ha escapado? Ya Eso es verdad Red No tío Eso es verdad O los manuales Muchas gracias Víctor Bienvenido al canal Brother Con los Con este tipo De enemigos No he probado Las copetas Tengo que subir Arriba El todo ¿No? Al Empire State ¿Es esto o qué? Sí Hay una Hay unas gemas Zularis Tío Dale Macra y 2 Víctor Perfecto Más vida Me voy pitando Ahora tenemos que saltar Por aquí ¿No? Qué mierda ¿No? No he cogido la ¿Para qué play es? Play 2 Play 3 Creo que también hay una colección Y en play 4 Y en play 5 Puedes jugar en todas Play básicamente En la colección La trilogía te viene encima No hace falta Ni que compres Solo los dos La trilogía Es muy buena Al menos el 1 Me ha encantado Y el 2 Está guapo No está malote Hostia Parece que lo sabía Sabe que estaba ahí Los Orbe ¿Dónde realmente tengo que ir? Por aquí ¿Saltamos aquí? No Esto es lo mismo O hay un túnel abajo Ah no Si hay una Una de estas amarillas Qué máquina Hombre Bowser ¿Qué tal tío? Boster Kakatos De luego De luego Aquí Desbaneado de nuevo Y jugando a un level El Minecraft Pero que no sé Dónde hay que ir Realmente Por aquí Es que este Este mapa es lioso ¿Qué les pasaba A las secuelas En play 2 Que hacían secuelas Con mapas gigantes O sea tú O vea no Va a subir Qué cojones A ver No Uf A ver Vale Hombre eh Me ha costado Vale Otra vez De nuevo El cabrón Vale Esta es la última barra Tiene toda la pinta Es muy grande Es muy grande Vamos a intentar quitarla Ahora que tenemos La vida completa A tope de pistola No lo vemos Ni siquiera A ver si nos subimos ¿Se lo movemos Subir alguna De estas torres? Míralo Hostia Oh Nos ha dañado Las aspas ¿No? No le quitamos Nada eh Prácticamente Buah Vamos por el culo Hijo de perra Algo te he quitado Ya te he quitado algo Lo que no sea lo mejor Hay que utilizar los misiles Contra él o algo Tú que me ha mandado Cuenca Hostia No me jodas Hermano No debería pasar esto ¿No? Nada Dispara buscando Al costado Que tiene El ojo Y espera Ver los misiles Para rodar Y esquivar Vale Si me da Tiempo Levantarme También te digo Nada Hermano Los misiles Son bestialmente Cabrones Ahí está Lojo ¿Dónde está ¿Dónde está El cabullo? El costado Del ojo Es de la izquierda ¿No? Ahí viene ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde están los misiles? ¿Nasín quiere que lo haga? Dale Dale a tope Dale a tope Eso es Ahora otra vez A que se sentúe ¿No? Vale aquí ¡Cuello! ¿Qué coño? Toma 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 En toda la cara Es que las pistolas Están chotadísimas Por lo que veo Sí, sí, las pistolas Están mucho más chetadas Que el primer juego Y ahora vamos a chetarla Esto de pistola Esto de pistola Oh, es verdad Que ahora tenemos la pistola Y tenemos la escopeta Vamos a mejorarla 30.000 Ahora 30.000 hermano Bueno, voy a ganarte el like Hostia tú Y los pasos igual Los pasos serán Porque va corriendo Si no sonaría igual Totalmente igual Que el Resident Evil Los antiguos Me refiero ¿Y ahora hacia dónde? Tiene pocos colores En realidad Este Si el 1 ya tenía poco Imagínate este Lo último que nos han dicho Haz tal cosa Y te contaré Algo sobre tu padre Sí, sí Tiene las franjas negras Alrededor Esto no ¿Qué cojones? Qué guapa la cinemática En Play 2 Cinemática eran esto Esto era una gloria A verlo Mira, mira esto Mira esto Ahora Un edificio infectado ¿Qué cojones de edificio? ¡Que guapo! ¡Ostras tú! ¡Dios! ¿Pero cómo le esquivo eso? ¡Qué pasada de juego! ¿Qué pasada de juego Que morís ¿Sabes? Escándalo Esto es un escándalo Nefasturris Pero qué coño Lo raro que son Los nombres de los enemigos ¿Estoy disparando A murciélago Y al tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me están dando realmente? Se nota la vida también ya Que la tengo mejorada Cuidado Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale La vida ya La vamos a quitar una barrita Vale Podemos sacar el demonio Y reventarlo ahora mismo Lo hemos reventado Lo hemos reventado Lo hemos reventado Tengo los botones ahora mismo Que no puedo más Que no puedo más colombia ¿Por qué le apunta la mano? ¿Por qué le apunta la mano En vez de la cabeza? Eso, eh Pue, ahora sí que me ha quitado Lo tenemos Lo tenemos ya Cuidado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, eh? ¡Míralo! ¡Nezas capitis ahora! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Vale Aquí puede Aquí puede Que sea mejor la escopeta Ya que estamos más cerca ¿No? Aunque la escopeta Claro No está mejor ¡Wow! ¿Cómo está deshidratada la espada? La espada La espada siempre Es lo mejor, eh Tanto en el 1 Como en el 2 De momento Ahora Ahora Los otros de McRae Que juegue Cuidado Vamos a esperar Que termine de atacar Eso es Cuidado Eso era asalto ¡Salta! Vale Nuevo ataque Está implantando Cada vez más Nuevo ataque Sé que tengo El bicho arraco, eh ¡Hostia, tú! Estos son KS Cuidado Ahora es cuando voy a utilizar El bicho Vale De momento No Ahora Ahora Mío Muerto Ahí está Ciudad del pecado Ha llegado tu barrio Ciudad del pecado Helicóptero Uroboros ¡Hostia! ¡Hostia! Conexión con Resident Evil 5 ¿No? Uroboros Interesante ¿No? Uroboros ¿Era el virus Que se llamaba en Resident Evil 5 ¿No? ¿O me equivoco? Hostia, tú Buena referencia Bueno Buena referencia no Porque aquí no existía Resident Evil 5 En esta época Interesante Interesante Me recuerdan mucho Los de The Spawn Si son así los de The Spawn El Spawn va a ser un juegazo Ya El D.B. El D.B. Macaron No iba a ser Resident Evil 4 Sí, sí, lo sé Pero Claro Este salió Mucho antes Que Resident Evil 5 El 5 ya salió en Play 3 Y este es Play 2 todavía Y en el 5 Es donde Está el Uroboros Tú hermano Esto me lo pasaría Yo creo En un día El juego Lo que pasa es que Nos planta un poco Eso sí Capítulo Capítulo 8 ¿Era este o el 7? 7, ¿no? Vale A ver No lo ponemos aquí, ¿no? No Hombre El Spawn es una jodida maravilla de juego Tengo una gana de Lo voy a jugar Lo voy a jugar 100% Ya sabes A mí los juegos retro Buah Es que no tengo ningún problema Que no soy el El que busca visitas Jugando Son los juegos de actuales ¿Sabes? A mí Todo lo que me pongan por delante Que sea un buen juego Ya sabe el año que sea Me mola No, vea como revientan las armas En este En este débil Macra Tú ven pa'cá En pa'cá Lo estoy desplazando Tres metros Cada vez que le doy A ver Ya está, ¿no? Ya no hay más enemigos Uh, ahí hay cositas Tenemos que subir A los túneles Eso, ¿no? Ah Puedo subir En verdad Me voy a subir Por las escaleras ¿Sabes? Mete un pedazo De salto ¡No! No quería hacer eso Por aquí arriba No hay nada Es como una puerta Con Tres sensores ¿No? Y por eso te sigo Y no te gustan Los de Macra ¿No? Yo creo que son De tu estilo, ¿no? Si te gusta El spawn Y dice que es Muy parecido a esto La saga Kirson Que ha este año Tranquilo La saga Kirson Que ha este año A ver si no No nos manejan Tanto en TikTok Tío Y Y mejoramos Un poquito más El canal Poniendo también La camarita Con eso a lo mejor También Hacemos que menos Nos manejen Que nos manejen menos Y Podemos seguir Los directos Más Con más Frecuencia Y ningún Palón Tío Como hemos tenido A ver Que lo aproveché Entre comillas Porque como me puse malo Mira aproveché Para descansar Y aparte Los días que no estuve malo Mejoré un poco Lo que el tema De Twitch Que ya ahora Con cada suscripción Si no lo sabes No Cada uno Si tienes un mes De suscripción Tienes el Kratos Baby En el Habla del nombre Si tienes Si tienes Dos meses Tienes el Kratos De God of War Dos Uno Y tres Y Después El Kratos Viejo Pero un Kratos Super Saiyan Cosas así Ojalá Ojalá Te lo juro Que me lo desearía Te lo juro Me encantaría Un Hell Diver Dani Se llama Mi tocayo Por cierto Se llama David McAry 2 Mira hay una gema amarilla Se consigue bastante bien El Xbox 2 Y el 3 Pierde un poco En la cinemática Pero en gameplay Es una maravilla Si Pues Nada Yo creo que es una buena trilogía ¿De qué consola? Pues a ver De las actuales Puedes jugarla perfectamente Play 4 Play 5 Puedes usarla Y Xbox One En serie X Si ya te queréis Un poco a los retros Play 2 Lo tiene Esta bola Parece instalada Del mismísimo Final Fantasy Mira arriba Hay una mejorita Arriba o abajo Pasamos de ellos Ese enemigo era nuevo En su momento Había gente Que veía el 3 Y pensaban Que eran de Play 4 Buah Pues eso mola Tío Buah como el Black ¿No? De Play 2 Que no me vea Como se veía eso Se parecía ya Play 3 ¿Dónde está la mejora? ¿Aquí o qué? Tengo que subir ¿No? ¿Cómo se volaba? ¿Cómo se volaba? Hermano Los controles Tengo que mirármelo Porque yo no tengo Ni puñetera idea De cómo se vuela ¿Dónde? ¿Cómo se vuela, tío? El Black De Play 2 La goza Yo lo pillé Por un euro Aunque sea Platinum Pero un euro ¿Esto qué es? Ah, que te da Claro Aquí hay que subir Con el La aguilita Este Pero no me deja, tío Intento subir Con la X No me deja subir A ver si voy a tener Que eliminar A todos los enemigos Antes A lo mejor En un mercadillo Tocho que hay En Barcelona Claro, me imagino Me imagino Los mercadillos Esto, sí Vale, vamos a intentarlo ahora También pide San Andreas Para Play 2 Caja, caráter Y disco Nada ¿En serio? Madre mía Ese mercadillo Está mutuoso Eso es A ver Nada, tío Que no sé Que no sé cómo vuela ¿Cómo se vuela? Aquí Movimiento Aumenta tu poder Aumenta tu poder Usa los poderes Demoníaco Para volar Cuando tengas El Arial Head Pulsa el botón X En el aire Con el débil El botón X En el aire Y esto A ver Y esto a ver Es lo que estaba haciendo ¿No? Hola, tío Pues está andando así No sé, hermano ¿Por qué no sube? Estoy dando la X Coño Entonces ¿Por qué hace esto? Porque Porque Espérate Es que te voy a ver si tengo que recargar más Un poco más No sé, tío ¿Cómo coño será? A ver, para cambiar la pistola L2 A ver si no es volar por aquí o algo Espérate A ver si es para arriba Y aquí no hay que volar No sé, no tiene ni puto sentido No, no Es ahí abajo Era van huerfa sin manual Era van huerfa no, vea Campaña, pero La buena, gorda Es que eso explota, tío Tengo que saltar a lo mejor las plataformas estas que hay Puede ser En modo diablo Tengo ni idea, tío No llega, tío Es que no hace nada, hermano ¿Qué coño, tío? Alguno, alguno sabe ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Ves? Es que es muy raro, ¿no? Que no me deje saltar Antes sí he volado Pero claro Me sale de pura potra Básicamente Coño, se me quitan los comentarios de TikTok Se me curan los de Twitch Hola, Samuelillo Baby ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Otro día me salió un pavo en TikTok Que decía que si tu cod favorita era el Ghost Te definía como una persona que no era de fía Entonces yo soy un psicópata porque favorita el Infinite Warfare Psicópata de los buenos, ¿eh? A ver Segundo Estoy echando un vistazo a ver si puedo encontrar Es como... Es que no sé A ver, este tío es el que hemos matado ahora A ver, aquí A ver, aquí A ver, a ver, a ver Que, que, que Cómo lo hace Es que yo, coño Yo volaría que es Que saltando Otra cosa En plan Volando Con el poder Es que otra cosa no tiene sentido Yo creo yo, vamos Cómo se nota que te has cambiado el micro Sí, el micro es Es de los tosos, ¿eh? Ahora Ahora se me escuchará mucho mejor, supongo Mira, 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 mira el cabrón Cómo lo hace Que huele tan, tan fácil ¿Por qué a mí no me sale? A ver Cómo volar Que a mí no me sale, tío Es que a mí no me sale Como el volar A ver Voy a intentarlo otra vez Cómo se pone Es que se pone Como en una posición Y empieza a volar El hijo de verga No sé, no sé Estoy buscando a ver Si hay algún Si hay alguna guía o algo, tío Es que no Qué cojones, mano Se escucha más el lado izquierdo Que el derecho En plan, ¿en el micro o en qué? Eso es verdad, tío No sé por qué pasa eso Así mejor Sí, en el micro Es que no Eso es lo que no sé Eso es lo que lo entiendo Porque, coño Es un micro De estos No es de casco ¿Sabes? Del micro este Que tiene también los streamers Y... Bueno, será porque lo tengo más A pegar a la derecha O algo O nada No sé lo que hace Tío, ¿cómo subes, tío? Macho A lo mejor Es un efecto De la configuración Es que no me empieza a subir, tío No hay enemigos, eh Para los enemigos Porque enemigos no hay Ahora mismo, por ejemplo Es que no sé por qué no sube Estoy dando la X Es que solo pone X Solo pone X No me joda Acciones Movimiento Usa los poderes demoníacos Para volar Cuando tengas El Arial Hair Pulsa el botón X en el aire Con el Devil Trigger Activado Pero lo que no entiendo Es cuando tengas El Arial Hair ¿Qué es el Arial Hair? Ese A lo mejor Es lo que me falta Puede ser Vamos a ver ¿Y cómo consigo el Arial Hair Este? ¿Matando con el demonio o algo? O matando a tope Con el Arial Hair ¿Puede ser? A ver Si me aparece algún enemigo Claro Porque a ver El Arial Hair Creo que es lo del El corazón este Que tenemos a la izquierda Y creo que lo necesitamos Tener lleno Ahora No sé en qué momento Puedes tenerlo lleno Vale Pues no sé Like Para que Dani Reaccione el trailer No tengo ni idea Pues vamos a salir de aquí Ahora aparece A ver si es por esto A ver A ver si no nos sale de aquí Hecho Piedra mágica Con el corazón De un par Demoníaco Claro Pero esa piedra ¿Cómo se activa? A ver Claro Cuando tengas el Arial Hair Claro Y no la tenemos No la tenemos Lo que quiero saber Es cómo Eh ¿Cómo es? Arial Hair Amigos Planteemos que a lo mejor Reventar Los enemigos Eso No sé No sé Es que no tengo ni idea No sé No, vamos a pasar Ya está todo por el culo Lo malo Que eso coño Te mejora el tío Creo A ver si Matando a estos bichos Tengo el Arial Hair Son pájaros Son pájaros De coña Y esto Y la escopeta Creo que Le han dado Una mierda Le han dado Al menos Le han dado Una mierda Hay otro pájaro Por ahí Acá hay otro Eso es Falta este No, falta Cuanto falta Al coño ¿Cuánto rato estará Dani? No sé No sé Estaré Hasta dentro De nada Ya Me quitaré Dentro de nada Porque si no No hacemos El directo De luego ¿Qué quiero hacer? Nada Eh No tengo ni idea Tío Toma ¿Es por aquí? Es que Claro He venido de aquí Tenemos que hacer eso Por fuerza Creo Si no No podemos avanzar Porque otro sitio No veo para avanzar Otra vez Han aparecido Aparecen rápido No hay miedo Por aquí Nada ¿No? No Por aquí Nada Ah Yo creo Que lo voy a guardar aquí Y lo voy a dejar aquí Porque es que No encontramos La manera De avanzar Está activado Es que está activado A ver si Reventando a los enemigos Esto que te sale aquí Si no Pues nada Si no Pues lo dejamos Esto se lo ha metido ¿No? Nada Nada Tío Nada Nada Tío No 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 nos va Nada No sé Qué momento Nos tienen que dar Es que lo verde Es solo para regenerar Esto Tío Ya sé 100% Que A ver si tengo que darle Al círculo No No tengo que darle Nada Es que No sé Nada Pues voy a guardar aquí Vamos a dejarlo aquí Chavales Mañana no Coño Luego nos vemos Creo que es la misión 7 Si la misión 7 Una hora y media De juego Evidentemente Pero de directo Ya llevamos ya Dos horitas Se me ha apagado el micro Si queréis Que nada Chavales Nos vemos luego Con Resident Evil ¿Vale? A la No sé a qué hora Sobre A lo mejor Sobre las 11 o 12 Hoy va a hacer un directo Tardecito Porque quiero cenar antes Y tal Y estar tranquilo ya Para jugar de chill Y nada Pues muchas gracias Por estar por aquí Como siempre Con el Loving my cry 2 Y nada Seguimos mañana ¿Vale? Con más Devil my cry Para los que quieran Devil my cry Y luego Seguimos con Resident Evil Hola chavales Nos vemos Dos Dos